Para todos, a las personas que tienen a un lado, díganles, ¿sabes qué? Te quiero, te amo, agárrenme la mano, abrácense, a sus amigos, a sus vecinos, díganles, perdóname, soy humano, le he regado, a sus compadres, a su mamá, díganle, te quiero, te amo. Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de este modo. Si no quieres ser mi amor, por favor, hacia un lado en mi camino. Si no quieres ser mi amor, por favor, sigue andando tu destino, no me busques, por favor. Si ya tienes un amor, por favor, que pretendes de mi vida, quiero que decidas hoy, él o yo, que no quiero más mentiras. Y ante Dios, que decidas, ¿a quién quieres ser los dos? Y ante Dios, que decidas, ¿a quién quieres ser los dos? ¿Sabes, mi amor, aquí me tienes tú de rodillas, pidiéndote que todo lo que hice fue una estupidez, diciéndote que todo lo que ha pasado en el corazón no sea un poco más mal. Diciéndote que todo lo que ha pasado en el corazón no sea un poco más mal. Y si Dios quiera que yo sea el elegido de los dos, no tengas miedo, dame tu amor, dame tu calor, dame tu vida, dame tu amor. Si ya tienes un amor, por favor, que pretendes de mi vida, quiero que decidas hoy, pero yo, ya no quiero más mentiras. Y ante Dios, que decidas hoy, que decidas hoy, quien quieres ser los dos, y ante Dios, que decidas hoy, quien quieres ser los dos. Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo. Y ante Dios, que decidas hoy, quien quieres ser los dos. Y ante Dios, que decidas hoy, que decidas hoy, quien quieres ser los dos.